... Vengo a quejarme principalmente de dos cosas. Una es el abandono de nuestra plaza de Legazpi, una plaza bonita y está totalmente abandonada. Y otra de nuestras quejas es la necesidad de un instituto que tenemos en nuestro barrio. Me quejo de que el ayuntamiento ha hecho una pista de BMX que ha costado dos millones y medio de euros y no tenemos un polideportivo en todo el barrio. Hay sitio, porque hay sitio reservado. Viene en el programa electoral del PP desde hace dos legislaturas y el polideportivo sigue sin hacerse. Solo quiero quejarme, y muy fuerte quiero quejarme, a que la Junta Municipal, la Policía Municipal y nadie hace nada de nuestras quejas que llevamos más de tres años quejándonos de todo el bullicio, toda la porquería, toda la droga, la prostitución que hay alrededor de nuestro barrio. Me quejo verdaderamente de la corrupción que hay en la política. No podemos más con esta situación. La gente se nos está muriendo de hambre y el Bárcenas está robando 28 millones de euros. No podemos más con esta situación. Y tampoco puedo con la mayoría absoluta. Todo por el pueblo y para el pueblo. Me quiero quejar, sobre todo, sobre todo, de las preferentes. No hay derecho de que a esta pobre gente, que llevan toda la vida ahorrando, venga un chorizo, como el señor que todos sabemos, y se lo hayan llevado. Me quejo de todos los chorizos que hay y no hay castigo para ellos. Me quejo de tanta manifestación como hay, porque aunque sean manifestaciones que piden cosas justas, me parece un abuso total. Mi mujer igual, no me queda derecha y se queja igual. Yo me quiero quejar del rectorado de la UPM de aquí de Madrid, porque van a echar a 300 trabajadores o más, y bueno, por todos los recortes que está haciendo el gobierno y la comunidad de Madrid, y no solo el gobierno nacional. Y también me quejo de los canallas que os han echado la calle a vosotros. De igual que uno se esté muriendo en la calle de hambre, de comida, claro, como no es su hijo, ni es su nieto, ni es su mujer, ni es su madre, ni es su familiar, pues a ese sinvergüenza, con perdón la palabra, porque es que no tiene otra, aunque me rompa la cara, pero prefiero que me rompa la cara, y que dé trabajo a esas personas que están viviendo por las calles, a esas personas que tienen tantos años sus trabajos, y ahora no tienen ni para comer, ni para apagar luz, ni para alimentar esas criaturas, ni para pañales, ni para leche, para nada, mira, me voy de aquí porque esto es una vergüenza, y bastante vergüenza estoy pasando en la calle hablando con un cuadro, por no decirle en la cara lo sinvergüenza que es, por no tener ese gran corazón y esa gran voluntad de decir, hasta aquí se acabó la crisis y la guerra, vamos a dar trabajo. Esta vez me voy a quejar de la reforma laboral, pues porque la verdad es que está siendo un desastre, o sea, nos la vendieron como que iba a ser la panacea, y yo de momento tengo trabajo, y en mi familia de momento nos va bien, entre comillas, porque vamos, todos hemos perdido dinero a lo largo del año, de esos años, pero yo tengo muchos amigos que tenían buenos trabajos y muy preparados profesionalmente, con experiencia, y están en la calle. Lo siento, pero es que me pongo nervioso y no sé hablar, pero es que este gobierno tenía que tener un poquito de voluntad, tener un corazón blanco como la mayoría lo tenemos, no de color negro.